Bueno, basándome en los principios cooperativos y en el estatuto, quiero aportar mi granito de arena en beneficio de todos los socios de la cooperativa. Y es muy importante, creo, que la participación de nosotras, las mujeres, sobre todo en lo social. Así que creo que va a ser un aporte más que vamos a dar las mujeres a este Consejo. Los proyectos son múltiples y son difíciles de decirlo en este momento porque estamos transitando algo que es nuevo para mí, tengo que aprender mucho. Espero estar a la altura de las circunstancias, llamémosle así, o del Consejo, por más que los conozco a todos los muchachos que son muy buena gente. Y me llamó algo para participar, algo de cooperar, ¿no es cierto? Que por eso dice la palabra cooperativa, me arrimé. Y estoy en esto y viendo, creo que es un camino difícil, ¿no? No es fácil, pero bueno, vamos a estar. Y vuelvo a repetir, ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Al renovarse este Consejo, el tercio que corresponde, termina quizás un ciclo. La cooperativa yo la veo bastante ordenada, bien organizada. ¿Se puede mejorar? Sí, por supuesto, se puede mejorar. Hay muchas cosas por hacer todavía. Pero bueno, este grupo es un grupo muy trabajador y creo que vamos a poder resolver todos los desafíos que se nos presenten este año nuevo que estamos, bueno, empezando a conocer un poco más, por lo menos yo que tuve un año solamente en el Consejo como suplente y ahora me toca como titular seguir aportando y seguir aprendiendo las dos cosas. Gracias.